Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿ahí ven ya mi pantalla? Sí. Sí, ok. Adelante con el profesor, el doctor Héctor Gabriela Costa Mesa de la Universidad de Veracruz. Ok, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al evento. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Héctor Gabriela Costa Mesa, soy del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y les voy a platicar sobre lo que hacemos sobre neuroevolución en procesamiento digital de imágenes, algunas aplicaciones que tenemos en el grupo de COVNET, que estamos interesados en visión por computadora, redes neuronales y computación evolutiva con sus aplicaciones. Nosotros estamos en el estado de Veracruz, en la Universidad Veracruzana, y bueno, el grupo de trabajo aquí lo presento. Bueno, la visión por computadora es un área de la computación y particularmente de la inteligencia artificial que busca reproducir estas capacidades de entendimiento de imágenes a partir de imágenes digitales. Entonces, aunque aparentemente pudiera parecer sencillo para un ser humano el interpretar una imagen, esta interpretación ha resultado ser, en cuestiones computacionales, mucho más compleja, por ejemplo, que hacer que un programa juegue ajedrez o damas chinas o origo, ahora que está más de moda. Y esto es porque, pues, como dice el profesor Tomás Pollo, la visión es algo más que un sentido, es una inteligencia. Entonces, bueno, desde el punto de vista computacional, pues para una máquina, la imagen digital no es más que una matriz bidimensional, en donde, pues cada uno de estas celdas de la matriz, nosotros vamos a tener un valor numérico, y pues la dificultad se puede ver en el sentido de que, por ejemplo, para nosotros es muy fácil en este círculo, pues detectar, pues es una niña que tiene lentes, aparentemente está contenta, etcétera. Sí, hacer una descripción a tan alto nivel solamente por una representación numérica, que es lo que la computadora finalmente es lo que está viendo, pues es un proceso bien complejo. Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho? La motivación biológica, esta inspiración, pues viene desde reproducir lo que sería la adquisición de esta energía luminosa a partir del conos y bastones, y estas neuronas reciben entradas por las dendritas, concentran la información y tienen un pulso de salida mediante el axón. Entonces, este modelo de neurona artificial fue propuesto por ahí del 43 por Maculock y Pitts, donde pues tenemos entradas que están afectadas por un peso, hay una concentración de esta información y es modificada por una función ahí no lineal, que generalmente es una sigmoide. Entonces, usando este principio de neurona artificial, nosotros podemos tener que, si nosotros manipulamos de esta manera la información de lo que sería nuestra imagen, en este caso es la representación 2D que está aquí, y la multiplicamos por este kernel, este filtro, entonces, de esta manera nosotros vamos a tener, este, en la similitud con la neurona, vamos a tener una respuesta de este filtro a esa parte de la imagen. Entonces, este proceso, que es una convolución, lo podemos ver como un proceso de extracción de características, donde la característica a extraer va a depender de los valores que tenga nuestro filtro. Y, en este caso, tenemos, por ejemplo, la imagen de Elena, que es muy famosa en el área de visión por computadora, este, si nosotros hacemos una convolución con un kernel que tenga estos valores de W, nosotros vamos a obtener una salida como esta. Entonces, podemos ver el proceso de convolución como un proceso de extracción de características en la imagen. Ok, ok, en este caso tenemos solamente, bueno, esta salida es, se le llama mapa de activación, en este caso tenemos solamente una neurona, sí, pero si nosotros conectamos varias neuronas a través de una red, entonces la salida de una neurona es la entrada de la siguiente, y nosotros de esta manera ponemos un arreglo en profundidad, por eso se le llama esto, este, deep learning. Tenemos ya una red, este, neuronal artificial. Si nosotros conectamos este conjunto de neuronas de una manera jerárquica, entonces donde las salidas de uno son las entradas de otro, tenemos campos receptivos más complejos, de tal manera que a medida que se va haciendo esta profundidad, al inicio estas células simples o estas neuronas simples, pues solamente detectan patrones muy simples, pero a medida que se hace más profundo el procesamiento, pues van abstrayendo objetos o figuras más complejas, hasta llegar a construir una jerarquía muy alta en términos de interpretación. Entonces, estas redes artificiales, de neuronas, se conocen como redes convolucionales, sí, entonces lo que vamos a tener como entrada es una imagen a la cual le vamos a aplicar un banco de filtros, este, cada uno de los cuales me va a dar un mapa de activación, y de ahí se va a ir propagando, este, la manera en la que lo comenté, jerárquicamente, al final tendremos una red neuronal, este, convencional, que a partir de estas características que pudo extraer, entonces nos va a poder, este, no sé, dar una descripción, mediante un proceso de, previo de entrenamiento. Entonces, existen varias arquitecturas que han sido propuestas, una de ellas, este, en el 2012, no es la mejor, pero sí es de las, este, más famosas, porque fue de las primeras, es AlexNet, entonces en esta estructura de red convolucional, pues ahí tenemos varios, varios filtros en profundidad, este, diseñar la arquitectura de la red no es algo sencillo, pues generalmente es a mano y por un proceso de prueba y error, este, entonces, existen varias propuestas en la literatura, ya que tenemos nuestra red, entonces hay que, este, entrenar todos estos pesos para que aprendan a que, dado una entrada, debe obtener una salida en particular, entonces esto se llama aprendizaje de máquina en, en un modo supervisado, supervisado porque nosotros le vamos a dar ejemplos etiquetados, entonces, este, va a saber cuándo cometió un error o cuándo acertó, y esto se hace mediante un algoritmo que se llama Backpropagation, este, esta retropropagación es la que, este, pues es el corazón de estas, de estas arquitecturas, y bueno, para darnos una idea, por ejemplo, AlexNet tiene más de 60 millones de parámetros a, a este, a sintonizar para, este, resolver una tarea, por ejemplo, esta fue muy famosa por clasificar, es una base de datos, se llama ImageNet, que tiene más de 14 millones de, de imágenes con mil categorías, entonces, ¿para qué se han usado? Bueno, se han usado para, este, expresiones, reconocer, por ejemplo, las expresiones faciales, este, eh, navegación autónoma de, de automóviles, este, identificación de regiones de interés en una imagen, este, donde, aparte de decirnos qué es lo que está percibiendo en un orden jerárquico, este, de clasificación, pues decirnos a dónde o a partir de qué características en la imagen lo está, lo está, este, pudiendo identificar. Entonces, bueno, el problema que surge en esto es cómo diseñar la red, este, generalmente se hace a mano, pero es muy laborioso, entonces, ¿cuántos filtros poner? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas, cuántas capas poner en la, en la red neuronal? Pues no es tarea fácil. Entonces, aquí es donde surge, este, la propuesta en el área de computación evolutiva, de algo que se llama neuroevolución. Entonces, pues, motivados, o más bien bioinspirados por el proceso de evolución de las especies, donde es en el DNA están todas las características que definen un individuo. Por ahí del 70, John Holland propone los algoritmos genéticos, donde nosotros en un cromosoma podemos representar, este, en cada uno de los genes, características de un individuo. Y de esta manera podemos hacer una población de individuos, donde cada uno va a estar identificado por sus características propias. Entonces, si nosotros empezamos a mezclar estos cromosomas y que empiecen a compartir sus genes o a cambiarlos mediante un proceso de cruza o mutación, entonces podemos crear nuevas, nuevas instancias y para nosotros cada uno de los cromosomas va a ser una solución al problema. Entonces, en nuestro caso particular, que queremos encontrar estructuras de redes, cada una de los, bueno, un cromosoma nos va a representar una red y los genes, pues, partes de esas redes que se van a ir combinando para, en un proceso de evolución, tenemos la población, seleccionamos mediante una función de aptitud, que puede ser, por ejemplo, que también clasifica los casos. Entonces, escogemos padres, hacemos cruza, mutación, y en este proceso lo continuamos hasta que obtenemos una aptitud deseada. Bueno, ¿para qué lo hemos utilizado esto nosotros? Por ejemplo, la tesis de maestría de Gustavo la usó para detectar COVID. Ahorita en la pandemia, pues, se han incrementado mucho las bases de datos disponibles y, pues, consideramos que estos sistemas de apoyo a la toma de decisión, pues, son importantes estudiarlos. Entonces, a partir de rayos X, se tienen tres clases, que sería COVID, neumonía o sanos, y entonces, pues, poder identificar o apoyar al experto para identificar estos casos que a veces, pues, no son obvios. Entonces, en este trabajo usamos 918 imágenes de cada una de las clases que les comenté. Se implementó esto en Python, en una librería para redes neuronales convolucionales que se llama PyTorch y como el cómputo es, pues, bastante exhaustivo, pues, agradecemos el apoyo del laboratorio de supercómputo del Bajío de CIMAD que nos prestó su equipo mediante una colaboración para desarrollar los experimentos. Entonces, una de las ventajas del algoritmo que propone, en este caso, Gustavo, es que no solamente trata de maximizar la precisión de clasificación, sino minimizar la complejidad de la red. Entonces, por ejemplo, aquí, este, en la estrella azul, tenemos los resultados del algoritmo de Gustavo, que, pues, tiene arriba de un 95% de precisión de clasificación en estas tres clases, ¿sí? Y aparte, el número de parámetros que utiliza su red es mucho menor que las redes que han abordado este problema en el estado del arte. Hay unas que son más precisas, pero son más complejas. Entonces, este compromiso, pues, resulta interesante, aparte de que, en este caso, la red fue calculada automáticamente, no fue hecha a mano, como en estos otros casos, donde, pues, este, pues, es un trabajo bastante laborioso, ¿sí? Ok. Otro de los trabajos en este mismo enfoque es, este, el uso de unas redes que se llaman redes adversarias, donde Goodfellow, en el 14, propone una estructura bien interesante, donde, por ejemplo, hasta este momento lo que tenemos es que a partir de imágenes, ¿sí? Nosotros entrenamos nuestra red convolucional para que prediga, ¿sí? estas clases y nos pueda predecir la clase. Pero, lo que se propone en estas adversarias es qué pasa cuando yo pongo otra red, ¿sí? Que a partir de un vector de ruido aleatorio pueda ir, aprender a generar imágenes, ¿sí? sintéticas para, este, tratar de generar datos. Y en este caso, entonces, lo que se va a tener es que vamos a tener una red generadora y otra discriminadora. La, este, el discriminante lo que va a tratar de hacer es identificar si la imagen que le están dando es real o es sintética, ¿sí? Y entonces, en este proceso, el discriminador va a aprender a discriminar entre ambas y el generador va a aprender a generar imágenes cada vez de mayor calidad. Entonces, lo que tenemos con esto son dos redes que están en lucha, ¿sí? Por, este, engañar una a la otra y al final lo que vamos a tener es un buen generador de imágenes. Esto en el área médica es de especial interés porque a veces tenemos, este, muchos casos de una clase pero pocos de otra, ya sea porque son caros, porque son difíciles de encontrar, este, entonces, pues, el poder generar este tipo de imágenes y, este, es de especial interés. Entonces, en las aplicaciones que se le han dado a este, a este tipo de redes adversarias es, por ejemplo, usar, generar imágenes sintéticas. En este caso, esta imagen de esta persona, ¿sí? Este, no existe. Aprendió a partir de una base de datos grande de caras, pues, a generar nuevas caras, ¿sí? Y entonces, pues, es, pues, imperceptible prácticamente la diferencia, ¿sí? Y también se han usado para transferencias de estilos donde, por ejemplo, este, aprende cómo es un estilo de un pintor, por ejemplo, y se lo puede aplicar a una, a una imagen normal, o cómo es una cebra y convertirla en caballo, o un caballo en cebra, etcétera, ¿sí? Porque son extractores de características, este, que, pues, aprenden estos patrones y los pueden, este, generar. Entonces, en la, en la tesis de Juan, Juan Antonio, lo que hicimos es, aprender a generar, este, estos tres tipos de, de clases de rayos X de pecho para tratar de balancear las bases de datos disponibles. Entonces, aquí tenemos las reales y aquí tenemos las sintéticas, los, ah, bueno, en este caso no se usó un genético, se usó otra técnica que se llama, este, optimización por, por cúmulo de partículas, este, y bueno, lo que se tenía al inicio es, eh, se tenían 600 imágenes reales de COVID y 1200 reales de no COVID, en este caso era neumonía o sano, ¿sí? Y el clasificador alcanzaba un 72%, este, balanceando la imagen, introduciendo 600 imágenes sintéticas generadas por el método de las adversarias, este, el, el clasificador pudo mejorar, este, su, su precisión y aparte, pues, se tiene ahí un banco de, de, de imágenes que estamos probando con expertos, pues, para, para, para ver ellos, este, más allá de un clasificador, pues, qué, qué pueden aprender de estas, de estas imágenes que se están generando. Eh, bueno, eh, ok, si me da tiempo comento otro, otro, otro proyecto que tenemos por ahí, pero bueno, estamos abiertos a colaboración mediante, este, estancias de investigación, tenemos un seminario permanente donde, este, invitamos, cada mes a un colega para que nos dé, pláticas, entonces, nos encantaría si, si alguien está interesado en participar, tenemos workshops donde, estos talleres, pues, tratamos de, de compartir este, estas, cómo hacer estas técnicas, eh, entonces, estamos abiertos a, a este, pues, a la colaboración y tenemos el programa de maestría y el de doctorado en inteligencia artificial de, el, el CONACYD. Este, bueno, me sobra un minuto y en ese, nada más, este, voy a, bueno, hay un, hay otro, otro proyecto de cáncer cérvico uterino donde, este, a partir de imágenes de colposcopía, sí, lo que estamos haciendo es, en la colposcopía se aplica un reactivo que es ácido acético, entonces, donde hay una zona de transformación, este, existe una, una reacción temporal que nosotros podemos medir, entonces, por ejemplo, en este píxel nosotros tenemos, tenemos un volumen de imágenes, o sea, es un video, entonces, vemos cómo un píxel se comporta en el tiempo y a partir de esto, entonces, diferentes píxeles, este, regiones que se van a mapear a diferentes patrones temporales, entonces, lo que tenemos aquí es en esta estructura de aprendizaje, pues, lo que tratamos de aprender son estos patrones temporales y relacionarlos con su grado de lesión, para, este, al final, pues, tener un segmentador automático que igual apoye al experto en la interpretación de, de estas regiones porque es bien importante de dónde se toma la biopsia para mandar a hacer el, este, en este caso, el PCR, que es la prueba de oro, pues, para la detección de cáncer cérvico-uterino. Problemas abiertos, pues, hay, hay, este, muchos, este, estos arquitecturos necesitan muchas imágenes, el cómputo es costoso, son esquemas muy complejos y entonces, la crítica más fuerte es que son cajas negras y su interpretación, pues, hay mucha investigación que se está haciendo, pues, para tratar de interpretar qué es lo que aprende, cómo lo aprende, por qué los patrones estos, eh, eh, que aprende son importantes y, pues, finalmente, este, este es un área, pues, muy, muy, este, activa de investigación y con muchas posibles aplicaciones en el área médica. Eh, por mi parte, creo que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si alguien tuviera alguna pregunta, comentario. Tenemos a alguien aquí en el chat, de Marta Yoko, es Marta Tacane, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y que le gustaría tener contacto con ustedes, sí, y también quisiera también la, la, el artículo de la plática para, para poder establecer ahí un contacto. Sí, claro, si, este, les parece bien, les comparto la, la, este, la, la, la plática, el, este, las diapositivas, este, y bueno, solo como comentario, este, lo que comenté que estábamos viendo este, este acercamiento con los expertos, este, precisamente, es con colegas de la UNAM, el doctor Fernando Arámbula y el doctor Boris Escalante, que ellos tienen un sistema de, de hecho, lo tienen en la web, un sistema de, de detección, este, de COVID en línea, entonces, estamos ahí viendo, este, cómo, eh, pues podemos contrastar resultados con el sistema que ellos tienen, entonces, este, pues sí, claro que, me encantaría, eh, por ahí, eh, puse mi, mi correo electrónico, este, aunque ya vi ahí el, el, el correo, este, y, sí, encantado de, de poder colaborar. Muy bien, muchas gracias doctor. Si hubiera alguna otra pregunta o comentario para el profesor. Ah, ok, ya vi. Yo quisiera preguntar doctor, en los algoritmos evolutivos estuvo, utilizando enjambre de partículas. Así es. Sí, se probó con algunos, este fue el que mejor funcionó, o hay alguna cuestión particular para, para su utilización. Ok, lo que, este, vimos es que, este, en la literatura, casi todos, o bueno, todos usan algoritmos genéticos, entonces, no se había usado, este, PSO, este, y, quisimos explorar esta vía, en donde lo que nos dimos cuenta es que converge mucho más rápido, que otros, este, otros enfoques. Entonces, pues, esto se publicó por ahí, viene la referencia, este, y, pues, la contribución en ese caso fue la convergencia, que es mucho más rápida. Perfecto. Interesante. En ese sentido, los evolutivos han tenido muchas aplicaciones en muchísimas áreas. Ajá, sí, 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 entonces, aquí en este caso, este, el experto es el doctor Efraín Mesura, este, si hubiera interés en esa área, pues, yo los pondría en contacto con el doctor Mesura. Muchísimas gracias. Tengo el gusto de conocer al doctor Mesura también, que es un excelente, excelente académico. Gracias. Le agradecemos, doctor Héctor, la plática. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y felicidades, porque está muy interesante el, el congreso, y creo que, pues, nos podemos beneficiar muchos, con todas estas aplicaciones, de las matemáticas. Gracias. Claro que sí, esa es la idea, muchas gracias. Gracias.